Si me miras a los ojos buscando mi verdad No te sorprendas con lo que verás Si me miras a los ojos buscando mi verdad Verás solo tu imagen y nada más Verás tu sonrisa bañada de sol Verás tus caricias al hacerme el amor Tus piernas me enredan, tu aliento me quema Y queda tu imagen grabada en mi corazón Si me miras a los ojos buscando mi verdad No te sorprendas con lo que verás Si me miras a los ojos buscando mi verdad Verás solo tu imagen y nada más Verás la belleza de ese amanecer Que me regalaste por primera vez Tus brazos me aprietan con lazos de seda Y queda impresa tu imagen sobre mi piel Si me miras a los ojos buscando la verdad Sabrás que nunca más te dejaré de amar Si me miras a los ojos encontrarás la verdad La felicidad que todavía yo siento en ellos encontrarás Si me miras a los ojos encontrarás la verdad Verás una linda sonrisa que de mi rostro jamás se borrará Si me miras a los ojos encontrarás la verdad Yo te suplico mírame Di que me quieres bésame No lo pienses más ¡Suscríbete al canal! Si me miras a los ojos encontrarás la verdad Si me miras a los ojos encontrarás la verdad Si me miras a los ojos encontrarás la verdad La belleza de ese lindo amanecer que me regalaste por primera vez Si me miras a los ojos encontrarás la verdad Y queda impresa tu imagen, en todo momento sobre mi piel Si me miras a los ojos, verás que nunca te dejaré de amar Verás como yo te adoro, si tú lo sabes, esa es la verdad Si me miras a los ojos, pero que mírame de frente otra vez Verás como yo te adoro, reglame ese cariño como la primera vez Si me miras a los ojos, tus brazos me aprietan con lazos de seda Verás como yo te adoro, tus piernas me enredan, tu aliento me quema Si me miras a los ojos, encontrarás que para mí eres todo Verás como yo te adoro, y lo sabrás si me miras a los ojos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.